Hola, buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo en Super Mario Bros. Wonder, tutorial que os traigo hoy de partida de búsqueda parque de misterios, que está en el mundo 2. Os enseñaré cómo conseguir la semilla maravilla, que tenemos que conseguir las 5 medallas, 5 fichas maravilla. Entonces, empezamos. Llegamos por aquí, la primera es, aquí tenemos unos bloques invisibles, les damos. Este de aquí es el que tiene la flor azul, con la que aparece la ficha ahí arriba. Entonces le damos a estos bloques, y ahí podemos subir. Tenemos la primera. Para la segunda subimos por aquí, entramos en el tubo, la tubería está amarilla. Salimos ahí al fondo, a la derecha de la pantalla, y ahí tenemos la siguiente, que es la tercera, en el orden que nos ponen en pantalla. El orden siempre es la que está más cerca de la entrada, en línea recta, pero yo os enseño en orden el nivel. Entonces, la siguiente la tenemos por aquí, tenemos que saltar en este, en el lateral, y saltamos aquí. Ahí tenemos un bloque invisible. Con esto subimos, y conseguimos la siguiente ficha. La cuarta está aquí abajo, saltando por el hueco ese. Entramos por la tubería para volver arriba. Y la quinta, tenemos que empujar la tubería, esta amarilla, hasta más o menos ahí. Tenemos un bloque invisible. Le golpeamos, y con esto tenemos la última ficha maravilla. Entonces subimos por aquí, por el lateral. Y tenemos el nivel completado, con la semilla maravilla. Espero que os resulte útil el vídeo. Se agradece muchísimo todo el apoyo con los likes, si así es. Y suscribíos al canal si aún no lo estáis, para no perderos los próximos vídeos que voy subiendo, tanto de este juego como de un montón de variedad, al canal todos los días. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!